bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast a los que nos ven a través de el en vivo aquí en las redes sociales gracias por estar con nosotros hoy les quiero presentar a un invitado de lujo está con nosotros David Rascones el director general de Anytime Fitness México y vamos a hablar justamente de este sector fitness que se está poniendo en forma como estamos mi estimado David gracias por darnos de tu tiempo bienvenido aquí ideas de negocios te saluda Miguel Payárez muy buenas tardes Miguel muchísimas gracias por la invitación aquí al pendiente de la entrevista no perfecto platícanos por favor David un poco quién es Anytime Fitness qué es lo que ustedes hacen cuál es su propuesta de valor y si se puede a nosotros que nos gustan las cifras quiénes son en términos financieros de unidades de crecimiento cómo les está lleno y claro que sí mira la marca opera desde el 2002 inició operaciones en Minneapolis en Estados Unidos actualmente contamos con 5 mil sucursales en 41 países en México estamos operando actualmente 65 en 25 estados de la república y bueno el propósito de la marca es ayudar a todos los usuarios a que se a transformar su vida a que se sientan y se vean mejor a través del ejercicio y bueno primero algo que nos caracteriza a nivel marca a nivel es que somos la marca que te ayuda a alcanzar tus objetivos así es como presentaría yo a Anytime Fitness excelente ahí quisiera un poco abundar en esta propuesta de valor en el mercado frente a la competencia con estos 65 gimnasios que tienen en el país de qué manera logran esta transformación a través de qué estrategia bueno como te comentaba lo primero que vamos a preguntar al usuario cuando se inscribe con nosotros es preguntar cuáles son sus objetivos le podemos decir que atendemos a segmentos muy variados del mercado atendemos a personas digamos que quieren tal vez entrenar para correr un medio maratón un maratón o muchachas que tal vez desean ir a la playa y quieren lucir muy guapas digamos que las razones por las que acude a la gimnasia son muchas pero básicamente quieren verse y sentirse mejor y nosotros les ayudamos a cumplir esos objetivos como con una atención personalizada del club y un acompañamiento también dentro de las instalaciones del club perfecto fíjense amigos en la audiencia este tema además de todo lo que nos está platicando david creo que es importante porque los gimnasios sufrieron esta situación de la pandemia como muchos negocios entonces yo quisiera preguntarle a david en este momento justo cómo ven la situación actualmente si hay planes de expansión hay planes de crecimiento cómo son sus estimaciones en cuanto a ingresos al aforo cómo están enfrentando esta situación y en cifras cómo esperan terminar este año estimado david bueno te voy a dar un poquito de contexto voy a hablar del gremio de la industria del fitness en general y también de los números de edital que quisiera comenzar comentándote que antes de la pandemia el estimado de la asociación americana de gimnasios y clubes era que estaban operando doce mil quinientos entre gimnasios estudios y pequeños establecimientos dedicados al fitness en este momento ese número ha bajado bajó drásticamente bajó a ocho mil quinientas unidades lo que representa una pérdida muy grande de empleos y también de sucursales a nivel gremio no nos ha afectado muchísimo han sido meses muy complicados y tú sabes un negocio que cobran el 20 por ciento de lo que normalmente cobra hablando de ingresos pero que tiene que pagar los gastos fijos hablando de la renta de la nómina de la luz al mismo nivel bueno pues es lógico que estuvimos trabajando con pérdidas muy altas te puedo decir que afortunadamente consideramos desde que los semáforos empezaron a cambiar de rojo amarillo y a naranja y a verde empezamos a ver un una mejoría tanto en ingresos y en venta de membresías yo lo separo en dos partes no los ingresos que tiene el gimnasio y en las ventas mensuales dándote un poquito de números te puedo decir que antes de la pandemia por poner todo el ejemplo contamos con mil usuarios en un gimnasio llegamos a tener 150 usuarios en la primera etapa de la pandemia y ahorita hemos subido el número a 700 podemos decir que estamos operando al 70 por ciento realmente el hecho de que los semáforos han cambiado ahorita obviamente estamos batallando un poquito de nuevo por el tema de la variable delta y por el tema de de que se habla de de que ya estamos en una tercera ola pero eh eso yo gracias a la vacunación el problema no se ha resentido tan tan fuerte eh en 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 los ejesos y en las ventas el mes de junio el mes pasado fue el primer mes que llegamos a a un mes de ventas que pudiera ser comparado en en cuantitativamente a un mes de ventas de de del 2019 lo que te quiero decir es que en ventas ya nos recuperamos totalmente ahorita estamos nada más tratando de seguir acumulando miembros usuarios para poder llegar a los niveles que teníamos antes fíjate que me pones a pensar mucho y te agradezco david esta claridad de esta honestidad al decirme imagínense amigos en la audiencia aquí mucha atención doce mil quinientos clubes gimnasios antes de la pandemia después de la pandemia nos dice david ocho mil quinientos imagínense la reducción que hubo en este sector fue importante y creo que esto nos debe poner a pensar a todos número uno porque se generan ahí empleos son familias impactadas son empresarios que están también tratando o visualizando de qué manera ahorrar de qué manera entonces esto nos debe poner la atención a todos y ahora yo quisiera ir al siguiente nivel david para impulsar este sector que es tan importante los gimnasios que no sólo nos ayudan en la actividad física también es un sector económico preponderante yo te diría que están haciendo ayúdanos a comprender o a sensibilizar nos más yo sé que ustedes como empresarios ya están cambiando procesos ya están haciendo acciones para cuidar a la gente dentro de los gimnasios debemos tener miedo de regresar a los gimnasios cuéntame de las estrategias que están haciendo para impactar a las personas o evitar que haya una propagación mayor muy bien mira nos estamos moviendo a un modelo llamémosle híbrido en donde hay una combinación de donde puedes hacer ejercicio de forma presencial obviamente en los gimnasios o puedes hacer ejercicio de forma virtual desde tu casa o desde un parque para esto estamos implementando sistemas tenemos un portal web que se llama anytime contigo y bueno como su nombre lo dice anytime contigo pretende estar a tu lado en todo momento y el modelo de negocio por supuesto que seguir operando gimnasios pero estamos también satisfaciendo la necesidad de los usuarios de poder entrenar desde su casa los mismos usuarios nos dicen que prefieren ir al gimnasio por el aspecto o elemento social que la verdad es que es muy padre entrenar con tus amigos verlos platicar y pues ser humano es es un ente social le gusta socializar no entonces claro que siguen viendo los gimnasios pero te pudiera decir que tal vez si iban tres veces a la semana están acudiendo una o dos veces de forma presencial y que una o dos veces desde su casa en la casándose tenemos clases virtuales otra de las cosas o parte de las cosas que hemos hecho es que obviamente que apegándonos al protocolo que la misma asociación de gimnasios y clubes hizo y que presentó ante las autoridades y que fue autorizado que tenemos un sistema de reservas la gran mayoría de los gimnasios han encontrado la manera de implementar un sistema de reservas de tal manera que cuidamos el aforo con el que juntamos en todo momento un gimnasio que normalmente tenía 80 personas en hora pico ahorita tiene de 15 a 20 personas porque tiene que entrar al sitio web y reservar entonces el hecho de que el número de personas que están ejercitarnos en un momento dado baje a 20 nos permita nos permite cuidar las a distancia y tenemos un protocolo muy amplio que debe seguirse en cada sucursal para cuidar que no se propague el virus del COVID-19 y siento yo los usuarios están satisfechos con los protocolos porque hemos tenido muy buena respuesta pues excelente me dices ya están operando al 70 por ciento ya se recuperaron en términos de ingresos ya la situación se está tornando positiva y tenemos unos minutos más nos quedan dos minutos me podrías platicar cómo funciona en itán contigo y también un poco más de cómo contactarlos cómo seguirlos a ustedes en qué plataformas cómo podemos enterarnos más de este u otros servicios que ustedes están ofreciendo y claro que nos pueden contactar en las plataformas de facebook en tan fitness méxico en instagram en tan méxico en twitter en tan méxico y bueno hablar de la plataforma en itán contigo es una plataforma que es de uso exclusivo de los usuarios de la cadena que cada usuario tiene una matrícula entonces puedes entrar a en itán contigo puntocom punto mx y con la matrícula de tu gimnasio te das de alta y en el momento que te das de alta puedes accesar a una serie de servicios como son clases grabadas y en vivo clases virtuales de diferentes disciplinas yoga ritmos latinos y una gran variedad de clases entonces también puedes contactar a tu entrenador y también puedes hacer reservaciones para cuidar la forma del gimnasio básicamente es así como como funciona hemos tenido muy buena respuesta hemos estado dándole seguimiento a las visitas y hay clases en ocasiones que llegan a mil participantes entonces consideramos que nos ha ido muy bien excelente pues david rascón director general de anytime fitness méxico te agradezco me dejas a mí como periodista ya datos información que es una empresa que ya se recuperó financieramente ya está con protocolos está con esta transformación que desde afuera yo lo percibo con lo que me dices una transformación en esto híbrido gimnasios pero a la vez también en itán contigo punto com punto mx pues bueno veo que está la industria como todos está transformando me da mucho gusto y bueno te agradezco que me regales parte de tu tiempo para platicarnos aquí en ideas de negocios te mando un fuerte abrazo y te espero pronto por aquí david un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo que tengas buena tarde y bueno estamos en contacto